qué tal cómo están amigos y amigas de esta comunidad en este sábado andamos un poquito fodongos pero bueno oigan cómo entender por supuesto la violencia que impera en regiones de nuestro país y que somete que agravia que flagela que fractura que mutila a la ciudadanía porque la mayoría de la ciudadanía queda atrapada precisamente en ese vértigo en esa dinámica lo que pasa en guanajuato lo que pasa en sinaloa lo que pasa en chiapas lo que está ocurriendo también ya en el estado de jalisco tiene por supuesto un fondo un fondo que va mucho más allá que simples personeros con un arma que deciden pelear una una plaza esa es la razón que la narrativa oficial siempre le ha querido dar a un problema mucho más profundo y que atañe precisamente los raíces las raíces de un sistema económico de un sistema social de un pacto social como como tal y que ha sido utilizado por aquellos por aquellas que a través de sus empresas grandotas han generado fortunas inmensas fortunas inmensas para su propio beneficio o bien para el de otros no que están basadas como lo hemos dicho ya en otras oportunidades en una pila de cadáveres en méxico no de ahora sino desde hace mucho mucho tiempo y sobre todo si vamos más a fondo y nos topamos con que el sistema económico que ha prohijado a este a estas corporatocracias a estas corporatocracias que deciden cómo se mueve el mundo en todas sus en todas sus facetas partiendo por supuesto del interés financiero pero digándolo invariablemente a lo que es la violencia y a lo que es la vilicosidad y a lo que es por supuesto el belicismo y a lo que es la guerra como motor precisamente de ese de ese financiamiento datos números hay muchísimas cifras en las cuales podemos ver cómo quienes ganan precisamente con tanta violencia son estas empresas grandotas dedicadas no solamente a lo que son la fabricación de armas sino también desde otros frentes que tarde que temprano se ven beneficiadas por todo este movimiento pero que además no olvidemos que muchos de los apellidos se repiten en diferentes esferas de que conforman este ecosistema financiero entonces se utiliza por ejemplo a los cárteles de la droga como ejecutores de esta violencia que busca mandar un mensaje político que busca mandar por supuesto un mensaje este financiero desplazar a las comunidades para saquear los recursos naturales por ejemplo en el caso concreto de la droga no obviamente no se trata de decir que no existen las organizaciones criminales pero quienes los bautizaron como cárteles fueron las mismas autoridades que supuestamente los combaten y son las mismas autoridades quienes administran este este mercado de las drogas que es lo que sí existe y ese es el punto aquí quiénes son los protagonistas de ese mercado de la droga quiénes son realmente los que generan esas ganancias quiénes participan de verdad vamos a seguir creyendo que son solamente los mallitos y los chapitos por ejemplo en realidad vamos a pensar que ellos son los responsables de toda esta infraestructura enorme que se ha ido gestando a través de tantos y tantos años y no vamos a responsabilizar a los verdaderos jefes de jefes como la industria farmacéutica de los eeuu que ha hecho de la producción de drogas ilegales un verdadero negocio que primero las convierte en legales y luego son ilegales para seguir controlando ahora el mercado el mercado negro no vamos a hablar de cómo el propio estado norteamericano y el propio sistema económico genera las adicciones necesarias genera precisamente el mercado para que esa industria farmacéutica lo lo nutra insisto de manera transparente de manera legal o de manera ilegal no vamos a hablar de todo ese sistema financiero que es el encargado de lavar las grandes ganancias que realmente dejan estas actividades y sus ramificaciones y no precisamente las inversiones de algunas empresas que tengan los capos para diversificar su su economía lo que pasa en sinaloa por ejemplo lo que pasa insisto en guanajuato lo que pasa en chiapas lo que está pasando en jalisco no escapa de esta de esta lógica y tenemos que partir ahí para entender la pedagogía en un momento de la de la violencia la pugna por ejemplo entre chapiza y mayiza ya lleva varios días en nuestro país van más más de 80 asesinatos más de 80 asesinatos más de 100 personas levantadas se han generado muchos ilícitos pero particularmente tres lo que es la privación de la libertad por supuesto en el robo el robo de automóviles y el tema de los de los homicidios el gobierno federal ha reaccionado enviando a varios contingentes tanto de la guardia nacional como del ejército mexicano para tratar de encapsular el conflicto y que no brinque a otras entidades como ha sido la intención desde un principio de los generadores de esta violencia que son las agencias norteamericanas incluso se ha buscado detener a personajes que pueden fungir de manera clave y estratégica como los generadores de la violencia a nivel local el caso concreto por ejemplo de figueroa benítez jorge humberto figueroa benítez el 27 que es el jefe de seguridad actual del grupo de los chapitos y que están detrás precisamente de él pero que se ha logrado escapar no en una sino ya en diversas en diversas ocasiones particularmente gracias a pitazos que ha recibido de la policía municipal de la policía de culiacán que está totalmente cooptada por esta facción del cártel de de sinaloa entonces hablamos precisamente que estos hombres son protegidos por las mismas instituciones que tendrían que estar persiguiéndolos y cercándolos si realmente viviéramos en ese escenario que se ha querido contar de los buenos contra contra los malos no hay que olvidar ya que cayó hace unos días el pilli si no mal recuerdo y a jefes y carios también del cártel de los chapitos y que cayó por este vínculo no con el cantante peso pluma que en una canción pues describía perfectamente el comportamiento del pilli algo que no sucedía por ejemplo con el nini el nini que era más público que era más de redes sociales el pilli no el pilli era una persona que se pues era más sereno era más relajado en ese sentido más reservado pero una canción de peso pluma ayudó a las autoridades a darse cuenta del comportamiento que tenía este hombre y fueron tras tras él es decir con ese tipo de herramientas usted cree que si realmente se quisiera detener a los narcos no lo hubieran hecho ya desde hace mucho tiempo y no solamente administrando un negocio que les deja muchísimo dinero a costa de la vida de muchísimos y la tranquilidad de muchísimas y muchísimas personas y es en este punto en donde comienza ya a filtrarse información por ejemplo de que existe una investigación desde el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador por parte del centro nacional de inteligencia y servicios de inteligencia militares que han dado seguimiento personal y mantienen vigilado a rubén rocha moya no le reiteró por instrucciones en su momento de lópez obrador y ahora la presidenta claudia la intención que tiene el gobierno federal según se ha dado a conocer es saber qué pasó directamente con el caso de el mayo zambada la presunta traición de los chapitos que insisto no es complicado saber qué qué pasó pero sí oficializarlo y es la entrega pactada del mayo para provocar lo que estamos viendo en este en este momento pero obviamente la primera pregunta que se hace la gente ahí es qué pasa qué pasa con rubén rocha moya cuál es el papel que ha estado jugando él asegura que tiene el respaldo de claudia shenbaum pero hasta el momento no hemos escuchado a la presidenta esgrimir algo similar incluso hoy rubén rocha moya se reunió con omar garcía harfuch para darle seguimiento al tema de la seguridad en sinaloa no olvidemos que este trabajo de inteligencia es coordinado por el propio omar garcía harfuch ahora habrá que esperar por supuesto que lo que ocurre el problema también aquí pasa es que rubén rocha moya tiene relación directa con jesús vizcarra jesús vizcarra quien es uno de los grandes empresarios de sinaloa de su carne incluso su propiedad y que en su momento fue señalado ser compadre de ismael el mayo zambada tristemente como bien dijeron diversos periodistas silver mesa marcos vizcarra y demás en sinaloa todo termina llegando al crimen organizado de una forma o de otra de forma directa o indirecta como víctima o como victimario y en ese marco no podemos olvidar cómo han sido gobiernos estatales que han beneficiado a esta organización criminal y que han sido factores clave como el de mario lópez valdés o el de propio este se escapa ahorita el nombre se escapa ahorita se los recuerdo de juan sigifredo este por supuesto también de otros gobernadores que han llegado a este bueno el propio francisco la bastida ochoa y todo comenzó todo comenzó este cuando leopoldo celis recuerda leopoldo celis él fue el primer gobernador a quien se vinculó directamente con él con el narcotráfico incluso leopoldo celis es a quien muchos han estado señalando de ser durante mucho tiempo la verdadera fuerza dominante de lo que era el famoso crimen organizado y que muchos quisieron no de una u otra manera siempre colocárselo en sus diferentes etapas a los narcos cuando los narcos le respondían a este hombre los gobernadores que le digo ya me acordé son juan sigifredo millán y jesús alberto aguilar padilla que junto con mario lópez valdés formaron esta famosa triada que vino después de la bastida ochoa sino mal sino mal recuerdo y de este renato vega no vinieron estos tres personajes a quienes distintas investigaciones han confirmado su vínculo con el cartel sinaloa en el caso de crino ordaz no creo usted que también se salva ahora veremos qué pasa con este rubén rocha moya que él insisto ha reiterado yo no tengo nada que ver y le mencionaba el caso por ejemplo de jalisco que ha estado ya muy pendiente la prensa porque porque ojo con esto van tres grandes incendios en siete días en jalisco un walmart un city club y una empresa de transporte personal incendios de esta magnitud y provocados por lo que nos ha dicho gente que vive en jalisco provocados porque han encontrado colchones han encontrado muchas formas de avivar precisamente el fuego lo cual ha sido omitido por la prensa local y la pregunta que comienza a darse es extorsión presión para los nuevos gobiernos como pasa en sinaloa o advertencia incluso para el propio cartel de jalisco nueva generación que forma parte de esa estructura política empresarial en la que pertenece el propio enrique alfaro o en la que pertenece aristote de sanduál o en la que pertenece el propio genaro garcía luna y por supuesto la protección militar procedente del grupo de salvador cien fuegos nada está separado y todo esto concluyendo con lo que se da a conocer el día de hoy en las últimas horas siempre le he preguntado quiénes arman a todas estas personas quiénes son los que las arman bueno a punto de entrar a la recta final de los comicios del 5 de noviembre la corte suprema de eeuu aceptó para su análisis la petición de un puñado de fabricantes de armas de fuego de desestimar una demanda interpuesta por el gobierno de méxico para ser los corresponsables de la violencia que ejercen los cárteles la contrademanda ante el máximo tribunal fue presentada a nombre de smith and wilson brands barrett firearms y también anda bueno hay otros grupos como widmer public y también está glock incorporation no es el otro los representantes legales se dicen intimidados por las acciones de de méxico que le parece las acciones de algunas armerías acusadas que cotizan en la bolsa de valores pues se vieron beneficiadas por su moción ante el máximo tribunal de eeuu por ejemplo la de las de smith dan wilson subieron punto 86 por ciento al cierre de la sesión el contraataque de los fabricantes de armas ocurre después de que un tribunal inferior allanó el camino para que continuara la demanda de méxico en los tribunales estadounidenses es decir que el poder judicial de los eeuu defiende a las armerías aún y cuando haya jueces más abajo honestos arriba precisamente se cargan de echar por tierra no este las querellas que ha llevado a cabo méxico en contra de estas armerías porque porque forman parte del sistema ese sistema que es el gran generador de la violencia y de este negocio llamado tráfico tráfico de drogas que hoy tiene nuestro país sumido nuevamente en diversos actos de violencia bueno en diferentes episodios de violencia en diversos sectores de nuestro país y que a través de esa violencia buscan de una manera u otra extorsionar al nuevo gobierno de claudia shembo veremos por supuesto cómo aplica su plan de seguridad y sobre todo cómo lo profundiza en un acto que se espera que por lo menos en los primeros 100 días en realidad por supuesto se vea la mano ya como se hizo en la ciudad de méxico como siempre un gusto como siempre un placer ya lo saben déjenos su comentario su punto de vista déjenos su pulgar arriba si son tan amables super chat super gracias un anza al canal ahora sí que oiga un poco la despeinada pero bueno es sábado gracias nos vemos por supuesto mañana tenemos varias entrevistas les recuerdo va a estar sócimo camacho a las cinco nos toca las charlas con los guillermo hernández a las seis y media vamos a estar también por supuesto estrenando una sección trotamundos trotamundos político vamos a estar por supuesto con varias entrevistas para que usted tenga tenga información de primera mano va a estar jesús ochoá con nosotros va a estar también por supuesto otro tipo de de personajes que nos ayudan a entender cintiabolio va a estar también por supuesto con con nosotros en fin quédese y ya lo sabe como siempre un gusto como siempre un placer gracias